...lo llamamos homenaje a José Antonio Labordeta. Bien, y yo no quiero hablar de homenaje porque los homenajes, gracias por sus aplausos para él, los homenajes siempre se hacen cuando uno se retira, cuando se quiere retirar a alguien o cuando se ha muerto. Ninguno de los tres casos se da esta noche. Por lo tanto, la intención de este festival al abordar a José Antonio Labordeta era hacerlo desde una perspectiva que para mí es interesante y que había que hacerlo. Sobre José Antonio Labordeta, poeta por encima de todo, ha recaído durante muchos años en esta tierra un gran peso y es el peso de sacarnos adelante, de ser el gran mito de esta tierra que ha demostrado a la larga y al final que trata muy mal a sus mitos. A nosotros nos interesaba, además de esa función social que han cumplido las canciones de Labordeta en un tiempo y en este país, nos intentaba recuperar no solamente esa función social con la cual se empuja la historia, sino también al poeta y sobre todo al hombre. Y en ese sentido, hemos buscado una manera de acercarnos a las canciones de Labordeta y ver otra dimensión, más allá del contexto en el que fueron escritas y más allá del contexto en el que fueron cantadas en un momento determinado de la historia. Así que hemos dicho, vamos a utilizar una canción de Labordeta como excusa. Él tiene una canción que se llama Parábola al modo brechtiano y en ese sentido hemos dicho, vamos a coger a Brecht para acercarnos a Labordeta. Es decir, con distanciamiento. ¿Cómo? Que sus canciones las hagan gente que ni generacionalmente ni musicalmente tiene nada que ver con Labordeta. Así que esta noche vamos a encontrarnos con grandes sorpresas. Porque aquí hay diez grupos de muy distinta ralea, cada uno de ellos. Diez grupos que han trabajado con mucho entusiasmo. Diez grupos a los que hay que darle las gracias por estar aquí esta noche. Diez grupos en los que están rockeros puros y duros. Gente que trabaja el tecno con los sonidos mediterráneos. Rumberos, gente de mezcla, etcétera, etcétera. Así que va a haber grandes sorpresas por ver cómo suenan esas canciones que están en la memoria de todos. Pero que espero que esta noche también vuelvan a estar de una manera distinta en la memoria de todos nosotros. Los grupos, para que no se me olvide ninguno, y por este orden van a actuar Acoya, Willy Jiménez, Paco Cuenca, Enfermos Mentales, Especialistas, Sol Mundo, Al Son del Sur, Distrito 14, Adiós Yumbo e Ixorrey. No sé si sabíais, porque esto lo ha dicho él alguna vez, pero quizás nunca lo hayáis leído, que José Antonio Labordeta, cuando era niño, quería ser obispo. El destino, que es muy canalla, a veces cambia las intenciones de unos. Yo le agradezco al destino que nos hayas escamoteado un obispo y que nos haya dado un poeta. Gracias y esperamos que lo paséis bien. Cuando la noche se hace de palabras, de gestos y sonrisas... ¡Gracias! 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 Y entre todos hay que levantar, hay que levantar. Gracias, somos Acoña. La canción que acaba de sonar es No cojas las acerollas. Y ahora nos vamos con los más soberos del maestrazgo de Israel. Y ahora nos vamos con los más soberanos. En aquel mar. Pastos para canaos, pisos para criar. Y al llegar el invierno tenés su leña pa' calentar Y al llegar el invierno tenés su leña pa' calentar Frutos en brutal, fuerzas para cegar Y al entrar la muerte en su tierra pa' descansar Y al entrar la muerte tenés su tierra pa' descansar Y al entrar la muerte tenés su tierra pa' descansar Y al entrar la muerte tenés su tierra pa' descansar ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Lelga vida! Este hombre tan fantástico, ¿no? Ahora vamos con un tema a callejear Iván, para todos vosotros ¡Gracias! 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 Y al llegado! Sama hal więcej Y ahora vamos con un periódico, ¿no? Ahora vamos con un periódico no sólo y la muerte tenés su�� atender La muerte tenés su pasión Que un virus tenés su ir2 Según un ujón Si no me cuesta la muerte tenés suunnito Por el barrio libertino, que ahora está lleno de pan Y dialogas con Matías, con tres señores de parado Y le da pedras para pan Y luego tranquilamente, ya callea, ya callea De la calle en punto y de nadie más ¡Tento! ¡Tento! ¡Vaya! 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 ¡No se mueve! ¡No tienes novia! ¡No te diriges! Ya la plaza Santa Cruz Ya tómate un buen mermel Con los amigos más locos Que hablan del mundo nefasto Con mucha salsa y salud Y luego tranquilamente, ya callea, ya callea En la calle incluye y de la sanidad ¡Vaya! ¡No te diriges! ¡No te diriges! ¡No te diriges! Ya la plaza Santa Cruz Ya tómate un buen mermel ¡Abrás con la calle! Con mucha risa y salud Y luego tranquilamente ya callé, ya callé Que la calle es tuya y de nadie más Y te dejó un compañero con tres años de parado Y luego la guerra salva Que la calle es tuya y de nadie más Y te dejó un compañero con tres años de parado Y luego la guerra salva Que la calle es tuya y de nadie más Ya callé, ya callé, ya callé Y luego la guerra salva Todos los santos, toda la gente, todos los años, ay, con Luis Caldo Dejar que la calle es tuya y de nadie más Dejar que la calle es tuya y de nadie más Prácilmente te dirigen y a la plaza santa tú Y a tomar tu buen menú Y a tomar tu buen menú Y no ha dicho frío Cuando yo era pequeño, era extranjero Y viviendo en París hace unos cuantos años Y sabiendo de mi afición a las canciones de autor Un conocido me trajo un disco Un disco muy especial que resultó ser muy importante en mi vida Y en aquellos años parisinos, un disco que escuché muchas veces Casi aprendí a hablar castellano con ese disco En ese disco era de un cantante y un intérprete Y autor español Que para mí entonces se llamaba José Antonio Labordeta Y dentro de ese disco que se llamaba Cantal y Calá Había una canción en particular que se llamaba La Vieja Un, dos, tres... Siempre te recuerdo, vieja, sentada junto al hogar, acariciando la lumbre, la callera y el bozal, y el bozal, la tristeza de tus ojos, de tanto mirar. Dos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad, Miguel dice que va bueno, Fabiola del Julián, te quedas con tus muertos, rezándoles sin parar, pensando que de esta vida, ahora se puede llorar, siempre te recuerdo, vieja, sentada frente al portal, repasando antiguas mudas, que ya nadie se pondrá, se pondrá, al viento de los sozones, y se está buscando, palabras desde la Francia, o desde la ciudad, Miguel Gallo del Andamio, y Fabiola del Julián, ay, 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 con tus vitos y tus penas, cubren barbecho en genial, cubren los viejos olivos, de esta soledad, siempre te recuerdo, vieja. Siempre te recuerdo, vieja, durciéndole eternidad, con tus palabras menudas, oculcando la verdad, a la verdad, Miguel murió del Andamio, los hijos del Julián, a final de aquel verano, volvieron a la ciudad, a ti te enterramos pobre, como debía pasar, al lado de tu marido, tus padres y el sacristán, el loco por las campanas, te descuazón del altar, siempre te recuerdo, vieja, nunca te podré olvidar, eternamente paciente, sufriendo sin más ni más. Amén. Más tarde, vine a vivir a España, corrí el año y tantos, y vio la casualidad que aquel cantante, aquel intérprete que descubrí, que me fascinó, con aquel entonces ya cantar y callar, yo ya me manejaba con el castellano, vio la casualidad que este señor se convirtió en mi profesor de historia. Yo vine a estudiar aquí en un instituto y me hice en historia, José Antonio Labordeta. Tócatelo, decía mi abuela. De modo que he elegido esta segunda canción en la que habla de su relación con los alumnos, y no se puede decir que yo haya dejado un expediente académico muy brillante, pero recuerdo con mucho cariño, especial cariño aquel año de profesor de historia. Yo acudí a pocas clases, lo reconozco, pero nunca fallaba en las clases José Antonio Labordeta, que eran especialmente divertidas. Y hay una canción que se llama, que se llama, a veces me pregunto qué hago aquí, y que he elegido para cantaros, porque yo en aquellas noches me preguntaba, aquellas clases me preguntaba a menudo, qué demonios hago yo aquí. A veces me pregunto qué hago aquí, explicándole historia que recién aprendí. Los líos de romanos, de moros y cristianos, el follón del marxismo y el de lo trondén, donde los fuertes tienen el mango y la jarretén. A veces me pregunto, qué hago yo aquí. Yendo como la tarde, se pierde en el jardín, mientras sus semiatines se evade en el jardín. Y la dulce encarnita, garcía corbejón, confunde a los etruscos con negros del gabón. Entre miradas tiernas, de Pablo el empollón, a veces me pregunto, qué hago yo aquí. Intentando que aprendan lo de la ilustración, cuando ellos solo entienden Madonna, Rolling Stone. Y haciendo que comprendan una revolución, la rusa, la francesa, la de Tutankamón. Encontrando a Picasso, perrito en un balcón. A veces me pregunto, qué hago yo aquí. Y en noches de vivillas, que rondan por doquier, los rostros de María, de Pedro, de Javier. Y el gesto de aquel chico, que explicaba sin fin, la batalla del mar y el cruce sobre el rin. Y el ensay de la diana de Ricky Valerí. A veces me pregunto, qué hago yo aquí. A veces me pregunto, qué hago yo aquí. Se va el Caimán, se va el Caimán, sobre el imperio otomán. A veces me pregunto, qué hago yo aquí. Ponle marcha a Felipe II, que se marque un rojabilín. A veces me pregunto, qué hago yo aquí. Saca pan y pan y pan de reta, pero le swingo a la bordeta. Déjame pregunto, qué hago yo aquí. Su historia Paco cuenta, no vale dos con cincuenta. No, déjame pregunto, qué hago yo aquí. Échale un tradito al botito, Eugenia de Montito. Déjame pregunto, qué hago yo aquí. Te enchufo el reino, te enchufo el reino, si me vas dando. Le digo un Sabela Fernando. Déjame pregunto, qué hago yo aquí. Alza y caperuja, al pantanito de la nuca. A veces me pregunto, qué hago yo aquí. Baila, 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 baila y donde sale. Quiero hacer público un comunicado. Absolutamente disconformes con el presunto acto de homenaje que se pretende realizar aquí al cantautor Joaquín Carbonell, el Comité Federal del EMBA anuncia su intención de sabotear dicho acto de la forma más dañina que está a su alcance. Es decir, actuando en el mismo. Queda el público avisado y vamos a dar lectura a nuestro manifiesto ibérico. Contra el pensamiento único, contra la Europa de Maastricht, viva los Pirinegros, abajo el euro, arriba la peseta, arriba las rubias y las morenas también. Contra el sexo virtual, sexo guarrindongo para todos, Más tortillas de patatas y menos macpollas. ¡Bien! ¡Adiós y menos diosinas! Ni tupperware, ni performance, fiambrera y pantomima. ¡Viva la anorexia! ¡Viva la obesidad! ¡Viva la enfermedad! Bueno, la verdad es que os voy a ser franco. Queda inaugurado este pantano, hombre. Y el que ha inaugurado está en traje de baño, es capaz de tirarse. La verdad es que os voy a ser franco. Salió Lamberto de casa para ir a su ocupación y a mitad del recorrido lo detuvo un venturión. ¡Alto, Lamberto, a seguir! Salió Lamberto de casa para ir a su ocupación y a mitad del recorrido lo detuvo un venturión. ¡Alto, lo voy a seguir! A donde va el santuriense, por esas tierras cercadas. A donde va el santuriense, por esas tierras cercadas. Voy a entrecabar tomates, a sembrar trigo y cebada. Voy a entrecabar tomates, a sembrar trigo y cebada. Y entrecabé los tomates. Y siempre trigo y cebada. Y estos son codos perrados. ¡De las tropas, de las tropas imperiales! Si las tropas imperiales han acotado mi olla, ¡ay, ay, ay! Están haciendo mi rito, hicieron el chile o camboya. El centurión indignado por este mar sin cristiano. Le di un cajón en la cabeza y se la puso en la mano. ¡¿En la vento?! Le di un cajón en la cabeza y se la puso en la mano. El milagro del Lamberto fue el antipelio romano. Ando con unas cuantas reguas, con la cabeza, con la cabeza en la mano. Lamberto por propio pie, se enterró con santa gracia. Los rusos habían caído por querer la democracia. Lamberto por propio pie, se enterró con santa gracia. Los rusos habían caído por querer la democracia. El milagro del Lamberto fue el antipelio romano. Ando con unas cuantas reguas, con la cabeza, con la cabeza en la mano. Lamberto, que vas a perder la cabeza, que no vas a poder fumar, que se te va a salir el humo por el cuello. ¡Sí, sí, 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 La verdad es que me da vergüenza presentar al grupo, por eso vamos a pasar a la siguiente cáncer. La verdad es que me da vergüenza. 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 Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar? El amor es el silencio La palabra guardada en el pecho Es el mar Batiendo contra el mar Son las islas halladas Entre la soledad Son palomas al viento Horacanes de luz Tendabales de llanto Ríos de juventud O tan solo unas manos Unidas a tu voz ¿Por qué no nos queremos? ¿Por qué no nos queremos? El amor es el silencio La palabra guardada en el pecho Es el mar Es el mar Batiendo contra el mar Son las islas halladas Entre la soledad Entre la soledad Son palomas riendo Son las islas halladas Entre la soledad Con cepillad Son las islas halladas Con cepillad y son plenas Problemas al viento Son las islas halladas Son las islas halladas El amor es la tormenta Contenida en un aire que inquieta Es la luz Golpeando a la luz Son los árboles rotos Dentro de un vengaval Son muchachos riendo Campanario y volcán Gritos de despedida Labios para besar Patigosas mañanas Después de amar Dicen que no nos tenemos Porque no nos ven hablar A tu corazón y el mío Se lo pueden preguntar Se lo pueden preguntar Dicen que no nos queremos Que no nos tenemos Muchas gracias La bordeta lo hace Ritmo de J Y especialistas lo hacen Pues ya veis De esta forma afro Y poder haber hecho Una canción tan bonita Como canción de amor Que es la canción Que acabamos de presentar Ahora vamos con Un poco más de caña Y esto se llama Habanera Baturra Vamos a ver Los Pirinegros Y los Monegros Tienen raíces del viejo Son de los cubanos Que son hermanos Y escaspecanta Y encaspecanta En el bolero Desde unibón Fue esta habanera Con la retranca De un perdedor Y aunque no es Cuba La mala uva Es una cosa Es una cosa Muy de Aragón Vaya habanera Y vaya son Cómo se mueven Cómo se mueven Los de Aragón Vaya habanera Y vaya son Cómo se mueven Cómo se mueven Los de Aragón Y mira que esta Habanera No es pa' cualquiera Y desde luego Para un lacayo Pues este ritmo Es del moncayo Y de Veruela Y de Veruela También de Aizón Por Teruel Cantan las habaneras Por el filoca Por el jalón Cantan la jota A lo antillano Metiendo caña Metiendo caña Al dulce son Vaya habanera Y vaya son Cómo se mueven Cómo se mueven Los de Aragón Cómo Vaya habanera Y vaya son Cómo se mueven Cómo se mueven Los de Aragón ¡Fernández! Cómo se mueven Los de Aragón Cómo se mueven Los de Aragón Cómo se mueven Los de Aragón Cómo se mueven Cómo se mueven Cómo se mueven Los de Aragón Cómo se mueven Los de Aragón Cómo se mueven Los de Aragón que es lo que hacen los de Aragón que es lo que pasa con Aragón que se mueven los de Aragón que se mueven como se mueven los de Aragón que es lo que hacen los de Aragón que es lo que pasa con Aragón como se mueven los de 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 Aragón ¡Ajá!